Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Hoy a pleno sol, fresquito todavía, con una sensación térmica bajo cero, pero cambió completamente el panorama de lo que era un par de horas, y ni hablar de un par de días atrás, con tantas precipitaciones. Por suerte, buena nieve en el Cerro Catedral, pero tanta precipitación, tanta agua, trajo las complejidades que se están padeciendo, a las cuestiones que habitualmente hablamos, del tránsito, algunos inconvenientes con algunos puntos conflictivos para el tránsito de la ciudad, se sumó la lluvia y que también, en algunos casos, ha hecho estragos en calles de la ciudad. Estamos con Bárbara Virocio, aquí en la sala de prensa del Centro Cívico, Bárbara es la subsecretaria de Comunidad y Territorio. Gracias por recibirnos, bueno, con mucho trabajo, me imagino, después de esto que estábamos hablando, ¿no?, este temporal que hemos tenido. Sí, sí, la verdad que las delegaciones municipales están trabajando a pleno, sobre todo el tema de las maquinarias, reparando las calles, en la medida que las condiciones climáticas lo permiten. Para que la gente sepa, cuando hablamos de delegaciones municipales, ¿cuántas son las delegaciones? La ciudad está dividida en cinco delegaciones municipales, tenemos el Cóndor, Sur, Centro, Oto, Catedral, sí, Oto, Catedral y Lago Moreno. Cada delegación está equipada con motoniveladoras y retro, en este caso Sur, Cóndor y Centro tienen tres máquinas que se incorporaron recientemente, lo mismo, tres motoniveladoras, lo mismo, Lago Moreno y Oto, que comparten una retro. Esto está facilitando muchísimo el trabajo, la verdad que se nota mucho la diferencia entre el año pasado y este, en cuanto a las horas de máquina que podemos disponer desde la municipalidad. Y después cada delegación tiene su cronograma de trabajo habitual y después de las precipitaciones que tuvimos estos días, todo el cronograma de reparación de calles. ¿Cuál ha sido el punto más conflictivo o el momento más conflictivo de lo que va de este invierno que todavía no tiene un mes? Sí, sí, este invierno que es muy lluvioso, sobre todo eso, nos ha complicado la cantidad de precipitación, nos ha deteriorado mucho la calle y eso después complica cuando cae la helada y hace muy complejo el paso de la máquina, esto por ahí para que los vecinos entiendan. Cuando llueve, nosotros tenemos que esperar que la calle seque antes de poder tratar el material. Si está helada, tampoco podemos pasar la máquina porque eso arruina la maquinaria, entonces hay todo un trabajo en tiempos récord que hay que hacer para reparar y prepararse. Los puntos más conflictivos han sido la zona de delegación sur, sobre todo el barrio Frutillar, que trabajó con los pluviales al máximo y la verdad es que por el nivel de precipitación no dio abasto. Así que bueno, estamos trabajando sobre todo en esa zona. Y ahora en los días posteriores se ve la maquinaria, pero obviamente no se da abasto porque son, además hay que decirlo, muchísimos kilómetros de calles de tierra, de ripio. Son muchos kilómetros, sobre todo en delegaciones como sur, el este, Lago Moreno. Y bueno, nada, no podemos disponer de todo el día tampoco porque esto que yo te explicaba, las primeras horas de la mañana hay que esperar a que el material de calle esté en condiciones de ser trabajado, entonces tenés toda una jornada de mañana con temperaturas bajo cero y hasta que no afloja el material de calle no podés pasar la máquina, hasta que no escurre lo suficiente no podés pasar la máquina. Así que bueno, eso hace que nos corramos un poco en el horario de trabajo, pero estamos llegando a cumplir sobre todo con lo prioritario, que es el recorrido colectivo. Eso es, cada delegación prioriza sus recorridos de colectivo, es la primera zona que se limpia y después vamos trabajando en las calles secundarias. ¿Es solo pasar la máquina o también otro tipo de trabajo como, bueno, aportar material? En esta época del año no se hace mucho aporte de material porque en realidad el material, vos pensás que está en las mismas condiciones que la calle, es material de cantera que está húmedo, que no es como apto para manejar. Eso se suele hacer de septiembre a marzo, digamos, es la mejor época para trabajar calle. Sí hacemos aporte de material de bochín o de piedra bocha en los lugares donde tenemos algún conflicto de humedad, donde se reventó algún pluvial o donde suele aparecer ojos de agua, que hay muchos también en esta zona, sobre todo en lo que es Delegación Oto, Catedral, Lago Moreno, hay zonas donde nosotros ya sabemos que levanta el agua, son lagunas naturales que se forman en esta época, entonces ahí tenemos que generar un aporte, pero de piedra más que de material de calle. ¿Qué pasa con algunos lugares que hay pérdidas permanentes de agua? Porque acá me parece que entra en conflicto también con el privado, con alguna otra dependencia, que se pasa la máquina y hay una pérdida de agua que tiene un tiempo y eso en cuestión de minutos u horas vuelve a deteriorar el trabajo que se hizo. Sí, nosotros ahí lo que hacemos es trabajar con Protección Civil, el 103, lo mismo que le decimos a los vecinos ante cualquier inconveniente, comunicarse con Protección Civil y ellos se comunican con la dependencia a quien corresponda el arreglo de esa pérdida, digamos, si es una junta vecinal, si es aguas, depende de a quien corresponda y nosotros vamos trabajando y acompañando desde la delegación y haciendo el seguimiento de esos inconvenientes.